Con el pie izquierdo regresa Alfonso el Houston Jiménez al parque Eduardo Vasconcelos, y es que después de conseguir la serie de visita en el Beto Ávila de Cancún, se esperaba el triunfo ya de vuelta a la verde antequera, pero en el primero de la serie ante los Rojos del Águila de Veracruz, las cosas no salieron como se esperaba, sobre todo porque en el Montículo se encontraba Sergio Valenzuela, el abridor más regular en la campaña para los bélicos. Fue un inicio de pesadilla para la novena zapoteca, que recibió 15 carreras en el primer tercio del partido, fueron tres en la primera, en donde sobresalió el cubano Luis Fonseca con cuadrangular de dos rayitas. Para el segundo capítulo, llegó la debacle de los dirigidos por el Houston, ya que con un out en la pizarra y corredor en la inicial, Alay Lago sacó una rola que bien pudo terminar el inning, pero el oaxaqueño Jaime Brenna no pudo realizar el engarse. Dos bateadores después, una pifia más, ahora de JJ Martínez, abrió las puertas para que el visitante se despachara con la cuchara grande, armando rally de siete carreras, todas ellas sucias. Cinco más, cayeron en el tercer capítulo, para en ese momento poner la pizarra 15 a 2. Y aun cuando Guerreros de Oaxaca intentó responder, la loza era muy pesada. El norteamericano Brett Harper conectó su cuarto home run de la temporada, y produjo cuatro carreras para su equipo. Y aun con rally de seis al cierre de la sexta, la tribu zapoteca no pudo alcanzar al equipo veracruzano. 15 carreras por 12, fue la pizarra final del primero de la serie. Ryan Verdugo se adjudicó la victoria con cinco episodios completos y mismo número de carreras limpias aceptadas. Valenzuela fue el derrotado con solo un inning y dos tercios de labor. Y aunque fueron nueve carreras las que aceptó, solo tres fueron limpias. Con la derrota a la novena bélica se mantiene con seis triunfos y ahora 21 descalabros en el fondo de la zona sur. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.